Gracias, buenas noches y continúan 14 provincias en alerta. Y aquí tengo al director del COE, Juan Manuel Méndez, quien nos dará más detalles acerca de esta situación. Buenas noches, general. Gracias, buenas noches. El Centro de Operación de Emergencia, tal y como señala, mantiene un nivel de alerta amarilla para San José de Coa, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Verde continúa, Monteplata, Barahona, La Romana, El Ceibo, La Vega, La Alta Gracia, Asua, Monseñor Noel, Atomayor y Peravia. Le pedimos a la población en alto riesgo en la provincia alertada estar pendiente del Departamento Meteorológico de la UNAMED, estar en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia a través del 809-472-0909 y también acceder, si se deciden hacer evacuaciones de carácter preventivo, acceder a las mismas sin ningún tipo de reparo. En esas provincias que hay alertas amarillas, ¿ya qué están haciendo? Ya la Defensa Civil y la Cruz Roja, con el apoyo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, está en la supervisión de la zona vulnerable. Se decidió mediante un boletín, boletín operativo número uno del Centro de Operaciones de Emergencia, que ordena, tal y como establece el manual de organización y funcionamiento de este organismo, las evacuaciones de carácter preventivo de acuerdo al nivel de alerta amarilla emitido en esta tarde. Gracias, General. Continuamos dándole seguimiento a Isaac. Esa es toda la información. Retorno con ustedes.